Si el dinero no existiera, ¿qué harías todos los días? Si el dinero no existiera, ¿qué harías todos los días, my friend? Esa es la pregunta que yo te recomiendo que te hagas. Si ahora mismo tú estás en un trabajo que no te agrada, en un trabajo que te está pisoteando el espíritu los mejores años de tu vida. Si ahora mismo te encuentras en la universidad, pero no sabes bien si esa es como que la concentración para ti, es ok, todos en algún momento estamos perdidos y hay que perdernos para encontrarnos. Pero una buena pregunta que a mí me ayuda a combatir estos sentimientos de fracaso, de cuando las cosas no nos están saliendo como quisiéramos, es preguntarme, ok, si la sociedad y la humanidad no necesitara del dinero como un mecanismo de funcionalidad para que funcione la sociedad y económico. ¿Qué yo haría todos los días? Y siempre la respuesta viene como que todos los días yo leería, todos los días estudiaría la mente humana, todos los días estuviera intentando enseñarle a los demás sobre espiritualidad. Esa es la mía. Ahora bien, ya yo sé que no importa los caminos y las vueltas que tome mi vida, siempre yo voy a infectar, a infectar, my friend, a contaminar lo que está haciendo con un poquito de eso que tanto me apasiona. Y eso es lo que yo quiero que tú te preguntes y hagas tú con tu vida. Que no importa si ahora mismo tal vez no tienes el mejor trabajo del mundo o tal vez no tienes la mejor carrera universitaria del mundo, pregúntate esta pregunta y cuando llegue a tu contestación, quiero que analices cómo puedes contaminar tu vida con esa pasión que tú tienes. Aunque por ahora no la puedas ejecutar de lleno y dedicarte completamente todos los días hacia ella. Pero yo te aseguro que si tú analizas esto, algún poquito le vas a poder brindar a tu vida de tu pasión, my friend. Que al final de todo, las últimas sonrisas te las va a dar tu pasión. Las últimas felicidades te las va a dar tu pasión. No el dinero, no el trabajo, no el qué dirán, nada de eso. ¿Ok? Así que si no existiera el dinero, ¿qué tú harías todos los días? ¿Y cómo puedes empezar a hacer un poquito de eso? Hoy. Espero que te haya gustado esta reflexión, my friend. Estamos aquí en La Gran Manzana. Comparte este video con alguien que deba escuchar esto. Nos vemos en Experience. ¡Suscríbete!